En estos últimos días he leído y he escuchado y he visto muchas cosas acerca de la mejoría del Barça, de cómo ha ido empeorando el Real Madrid, según algunos relatos evidentemente, y de que, cuidado, que viene un cambio de tendencia. Entonces he decidido hacer un vídeo en el que me respondo a mí mismo a una pregunta que he visto en otros canales o he visto en Twitter o en alguna red social que es... ¿Tiene miedo el madridismo de este nuevo Barcelona? O sea, ¿le tenemos miedo a la chavineta? ¡Al lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Este es un vídeo atípico en el canal, pero es un vídeo que va a iniciar un camino que quiero empezar a tomar en el canal. Es decir, no va a ser el típico vídeo en el que os enseño un artículo en la prensa o os traigo alguna noticia que haya habido en un medio de comunicación para analizarla, para decir dónde puede estar el error, por qué se mete con el Real Madrid, el relato, etcétera, etcétera. Que es algo que voy a seguir haciendo porque me gusta hacerlo, porque me gusta daros herramientas para que luego vosotros cuando veáis una noticia, una portada o tal, pues sepáis por dónde ponéis los tiros. Pero también quiero darle o personalizar un poco más el canal. Sé que tengo el sello de la análisis de las portadas, sé que tengo el sello, bueno, me lo dice mucho Miguel Serrano de combatir a los antis y tal, pero quiero tener también un sello un poco, una parte un poco más reflexiva, un vídeos, que no tengan que contar siempre con una columna de opinión o con un artículo en sport, en mundo deportivo, una portada no sé dónde, sino, bueno, pues acorde a la actualidad, hacer un vídeo con mi opinión, sin más, y me apetece. Y de hecho, a colación del 0-4 del otro día en el Bernabéu, ese clásico que acabó con goleada del Barça y que pudo ser todavía peor, han sido muchas las voces que he oído, que he leído, que he visto, hablando de un cambio de tendencia, hablando de que el Real Madrid podría tener miedo a este Barcelona, de que a lo mejor no le da al Barça para ganar esta liga, hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no, me refiero a los antibadristas, pero que ya a partir del año que viene, a partir de la próxima temporada, es bastante posible que el Barça esté otra vez por encima del Real Madrid. Y claro, yo me he puesto a pensar un poco en todo esto, y he recordado un vídeo que hice con Iñaki Angulo hace unos meses, no me acuerdo si fue en su canal o en este canal, en el que hablábamos de la brecha que se puede abrir a partir de la próxima temporada cuando Kylian Mbappé recale en el Real Madrid. Es evidente que han cambiado bastantes cosas, es decir, en el Barça ha llegado Xavi, ha mejorado al equipo, sí, tiene fichajes que no tenían los anteriores entrenadores, es decir, Sergi y Koeman, o sea, tiene a Ferran, tiene a Aubameyang, son mejores evidentemente que Luke de Jong, por ejemplo, o que Leo Memphis, o sea, el que era Memphis de Epay, pero que en cuanto llegó al Barça se convirtió en Leo Memphis, porque la prensa es así, tiene a Dama Traore, que no es una gran cosa, pero es un jugador que para ser un jugador 12-13, pues le puede venir bastante bien, ha recuperado ciertos lesionados, tal, también está Pedri, o sea que ha ido mejorando la cosa y Xavi le ha dado un rigor táctico interesante al Barça. Como entrenador también ha mejorado lo que había. Y claro, hay gente que ya te pregunta, algunos en el canal y tal, ¿hay que tener miedo? Es decir, alguno me ha dicho, hace meses pensabas que tal, o pensabas que había una brecha bastante grande, que se iba a abrir una brecha, mejor dicho, bastante grande entre Real Madrid y Barcelona, pero ahora sabiendo que el Barça ha mejorado y que Real Madrid ha tenido algún que otro resbalón, ¿sigues pensando lo mismo? Bueno, pues para empezar os diré que yo sigo teniendo claro que Real Madrid va a ganar esta liga, sé que este es el típico vídeo que si luego las cosas salen mal me van a pintar la cara, pero bueno, aquí hemos venido a jugar, o sea, yo voy a lanzar mi opinión, si mi opinión es esta, no la voy a ocultar por si luego en el futuro pasa lo contrario, es que me parecería absurdo, de verdad, o sea, esto de la gente que opina según han pasado las cosas, pues hombre, es fácil acertar, yo hoy puedo opinar que es martes, por ejemplo, que es fácil, ¿eh? Pero bueno, no me quiero liar, que es que me pongan a decir tonterías y no paro. Yo sigo pensando que Real Madrid va a ganar esta liga, ¿que la mejoría del Barça es evidente? Sí, ¿que Xavi ha mejorado el equipo, sobre todo tácticamente, que es un equipo más agresivo, que es un equipo que presiona más arriba, que es un equipo que sabe dónde actuar según vaya el partido? Sí, pero sigo viendo que es un equipo con muchas carencias atrás, que depende demasiado de Araujo en defensa, que Ter Stegen, por mucho que haya mejorado, sigue estando lejos de la élite, y al Real Madrid, que es verdad que ha ido ofreciendo alguna duda a partir, sobre todo del mes de mediados de enero, tal, le veo que sigue sacando partidos gracias a lo que tiene arriba, Vinicius, Benzema, gracias también a Courtois, que la pareja de centrales sigue funcionando, Militao, Álava, y que quedando nueve jornadas para el final, considero que es muy difícil, casi imposible, que se nos escape la liga, y como he dicho muchas veces aquí, si al Real Madrid se le escapa esta liga, es que tiene que irse hasta Florentino Pérez, entonces, yo considero que para empezar, esto del miedo y tal, esta temporada no va a ser, esta temporada no va a ser, y me remito a algo que hemos comentado aquí, había dos opciones después del Clásico, una, poner nota por el partido que se jugó en el Bernabéu entre Real Madrid y Barcelona, que entonces Real Madrid saldría con un suspenso clarísimo y el Barça con una nota muy alta, y la otra, que es la que afrontaremos mayo-junio, que es nota en la temporada, y la nota de la temporada, sobre todo si el Real Madrid ganará la liga, va a ser una nota en la que Real Madrid va a tener un notable asegurado, un notable seguro, y que el Barça de milagro podrá aprobar, y para aprobar tendrá que ganar la Europa League y quedar segundo en liga, o sea, otro escenario le lleva a un suspenso, ¿por qué? Porque ha hecho el ridículo en Europa, en la Champions, porque ha hecho el ridículo en la Copa, y porque en la Supercopa ni siquiera llegó a la final, y en ningún momento ha tenido una opción real de luchar por la liga, o sea que, a corto plazo, el miedo, el miedo a la Xavineta, no lo veo. Ahora bien, ahora vamos al largo plazo. El Barça va a mejorar su plantilla, sí, y se supone que Xavi con más tiempo va a ir también mejorando ciertos automatismos del equipo, ciertas líneas del equipo que parecen ahora un poco más débiles, y va a ir puliendo los defectos que tiene la plantilla, yo sí que lo pienso, y además Laporta, como digo, ha anunciado ya que habrá 4 o 5 fichajes, ya tienen cerrado según parece a Kessie y Christensen, que no son gran cosa, pero bueno, son jugadores que vienen para sumar, que evidentemente, sobre todo Christensen, mejora a poco, a poco que haga lo que tiene el Barcelona en defensa, que sí, al final es bastante músculo para un centro del campo que tiene mucho talento, pero que al final hay veces que puede adolecer de esa falta de físico, de esa falta de músculo, o sea que, bueno, son fichajes que le pueden ayudar, no son top, ninguno va a ser top, por mucho que hagan una buena temporada, no son los típicos jugadores que tú dices, me vuelvo loco por ficharlos, pero van a ir mejorando lo que tiene el Barça. Ahora bien, sintiéndolo mucho, yo sigo pensando lo mismo que pensaba hace meses, aún sabiendo que el contexto ha cambiado y que el escenario es ligeramente diferente. Es decir, con el Barça mejorando y el Real Madrid con ciertos defectos que a lo mejor en noviembre no se le veían, para mí sigue teniéndolo todo de cara para abrir una brecha respecto al Barcelona y el resto, tanto en la próxima temporada como a lo mejor en la siguiente o en las dos siguientes. ¿Por qué? Y me refiero al fútbol español, ojo, aquí no entra el terreno de la Champions, de hecho me refiero, si lo queremos concretar más, al duelo Real Madrid-Barcelona. El Real Madrid va a fichar al mejor jugador del mundo y que si todo va bien, si las versiones le respetan y demás, va a ser el mejor jugador del mundo durante muchos años. El Real Madrid va a fichar a un monstruo como Kylian Mbappé. Eso ya de por sí te da un salto mayúsculo en la plantilla, sea cual sea luego la confección de la plantilla, que evidentemente se podrá hacer mejor, se podrá hacer peor, pero tú ya tienes al bicho. Como tenías a Cristiano Ronaldo en su momento, o como el Barça tuvo a Messi y en su momento, bueno, pues ahora Real Madrid va a volver a tener al bicho más grande de todo el fútbol mundial, que va a ser Mbappé. Y uno que ya ha visto unas cuantas ligas, que ya se ha tragado unas cuantas de este tipo, sabe que en una competición de 38 jornadas, lo más normal es que el equipo que tenga, el dominio en las dos áreas, sobre todo en las dos áreas, por mucho que el fútbol al final el peso recaiga sobre el centro del campo, o eso se dice, si tú tienes lo mejorcito en las dos áreas, eres candidato número uno a ganar la liga. Y me explico. Si el Real Madrid va a tener una delantera con Mbappé, Benzema, Vinicius y una portería con Thibaut Courtois, que es el mejor portero del mundo de lejos, además todo ello escoltado por Militao y Álava, que son dos centrales que se han complementado a la perfección y que forman una de las mejores parejas del fútbol europeo. Considero que el Real Madrid vuelva a ser grandísimo favorito para ganar otra vez la liga, por mucho que el Barcelona mejore, que va a mejorar la plantilla, y por mucho que el Barcelona vaya solucionando, que supongo que lo irá haciendo, sus problemas económicos. Y esto, repito, sólo con Mbappé. Sólo con Mbappé. Aquí ya no entro en, y si viene Haaland, o no viene Haaland, pero se hacen otros fichajes. Sólo con Mbappé, el Real Madrid va a dar un salto que le va a permitir hacer todavía más grande la brecha respecto al Barcelona y respecto a otros rivales. Yo sigo pensando, de verdad, que al Barça, por mucho que vaya a mejorar, que lo va a hacer, le esperan dos, tres años muy complicados. Dos, tres años de ver al Real Madrid por delante, dos, tres años de decir, joder, lo estamos haciendo bien, pero el Real Madrid no cede, y dos, tres años de necesitar una estabilidad emocional para no venirse abajo. Repito, es mi opinión, es mi sensación. A mí no me daba ningún miedo el Barcelona, porque considero que el Real Madrid ha trabajado muy bien durante años, en silencio, para tener un proyecto súper ambicioso que, para empezar, en España le dé para plantar una hegemonia que hace muchos años que el Real Madrid no tiene. Y para seguir, le permite atar el futuro con jugadores como Kylian Mbappé, como Vinicius, como Camavinga, como Fede Valverde, tal, teniendo claro que el presente ya de por sí lo tiene atado. Entonces, en una especie de resumen, felicidades a los culés por el 4-0 del Clásico, felicidades a los culés por esta mejoría que han experimentado con Xavi Hernández, felicidades a los culés por los fichajes que puedan venir, y ya veremos en qué condiciones, porque Jala no va a ir al Barcelona, y muchos de los nombres que están sonando tampoco van a ir porque no hay dinero para ficharlos. Felicidades al Barça porque va a llegar a algún acuerdo en los próximos días o semanas con algún fondo de inversión que lo que va a hacer es hipotecarle a largo plazo, y ya veremos cómo acaba eso, pero a mí particularmente no me da miedo. No me da miedo el Barça, no me da ningún miedo la Xavineta, y considero que el Real Madrid el año que viene va a abrir todavía una brecha más grande que la que hay actualmente. Es decir, vamos a ganar esta liga, eso espero, vamos, y en la que viene, hombre, la que viene habrá que verlo, porque luego pueden pasar muchas cosas, imagínate, se te lesiona Mbappé, se te lesiona no sé qué, bueno, pues habrá que verlo. Pero bueno, en la que viene, si todo es normal, la liga también la va a ganar el Real Madrid. Vamos a abrir una brecha, porque nuestro proyecto hecho, o sea, realizado bien, es un proyecto bien trabajado, es un proyecto que viene desde hace años, ha llegado justo a ese punto, en 2022, en el que va a dar un salto que le va a permitir alejarse de todos los demás en España. El Barça va a mejorar, sí, pero se va a sentir como aquel Real Madrid de hace muchos años, que sentía que por mucho que mejoraba, no le llegaba todavía a mirar a los ojos al Barça de Guardiola, hasta que Mourinho, con mucho trabajo y tal, logró igualar las fuerzas. Bueno, pues esto no va a ser eterno, evidentemente, va a llegar un momento en el que el Barça incluso sea superior al Real Madrid, en el que cambien las tendencias, porque el fútbol es muy cíclico, pero a día de hoy el Real Madrid es mejor equipo que el Barcelona, y en el próximo año, en los próximos dos años, mi sensación es que lo va a seguir siendo, y de hecho, la brecha cada vez va a ser mayor. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.